Mi nombre es Brian Steven Andi Caladino, tengo 20 años, soy de un resguardo indígena de aquí cercano de Manizales, se llama Resguardo Ancestral Indígena de San Lorenzo. Esta nueva política de gratuidad puede estudiar, me parece que es un abre puertas para muchas personas. Se siente una gran responsabilidad estar aquí en la Universidad de Caldas, estudiar licenciatura en ciencias naturales, porque soy el primero que está ejerciendo como un título profesional. Además porque mis papás están muy emocionados porque yo pude alcanzar este gran logro. Mi mamá solo llegó hasta quinto de primaria, mi papá solo tuvo como hasta tercero de primaria, mi hermano se hizo como tal todo el bachillerato, pero solo hasta ahí llegó. Esta nueva política de gratuidad puede estudiar, sería un gran impacto para mi comunidad, porque pues como la mayoría de las personas no les interesa como el estudio, además porque ven que los estudios profesionales no pueden ayudar como tal al resguardo indígena. En este caso pues si se enfocarían como más en una vocación superior, pues podría salir mucho más adelante el resguardo como tal en sí. Esta es una gran oportunidad porque la verdad puedo salir adelante, siento que yo puedo salir adelante y además porque es un sueño que siempre lo he tenido. Potencia de la vida.